Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy Venimos con un vídeo muy especial Hoy venimos a hacer un vídeo que sinceramente en mi canal nunca se ha apoyado tanto, se ha querido que traiga este vídeo Porque si, hoy señoras y señores vuelve, si, vuelve mira, vale, vuelve mira Y sinceramente va a volver de una manera muy top, porque hoy es el día, señores, hoy es el día Hoy, salga bien o salga mal, depende de vosotros, si ahora sabré por qué digo depende ¿Seguirá o no esta miniserie con este personaje llamada Mira? Mira, eh, y yo solo voy a decir una cosa, sabéis que esto siempre lo hago al primer intento Salga o no, lo vais a tener en el canal Sinceramente, no tengo pensado, vale, no tengo pensado, eh, hacer otro vídeo de Mira, vale, no tengo pensado Pero, atentos, eh, pero si este vídeo llega a 1200 me gusta, 1200 likes Y ahora mismo, todo el mundo, se suscribe, se suscribe, que no esté suscrito, lógicamente porque lo que están suscritos Pues, sabes, es medio estúpido que te desuscribas y te vuelvas a suscribir Todo el mundo, que no esté suscrito, viéndome ahora mismo, se suscriba Y lleguemos a 1200 me gusta Yo, en una semana, subo un vídeo donde me haga una pedazo de jugada Y vosotros y yo, lo gocemos al máximo Con esta, con este personaje No hay más que deciros Un placer, y ahora sí que sí, disfrutar del vídeo Todo en manos vuestras Señores y señoras Media hora buscando Más de 30 minutos Para encontrar Una partida En casual En asegurar la zona Para hacer Por fin La invisibilidad con Mira Señores y señoras Leí los comentarios Leí los comentarios Leí los comentarios Si me dijisteis La gran mayoría Que probase Con asegurar la zona Que era en el mundo donde más Paco sabía Pues chicos y chicas Hoy Venimos En un nuevo vídeo más El canal Que si queréis otro Tenéis que conseguir Más de 1200 Me gusta Mapa de consulado Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Contenedor de riesgo biológico Señores y señoras Vamos a darle caña ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí En un nuevo vídeo Para el canal Y hoy Venimos A hacer El reto Ya esto se ha convertido En un reto En el canal El reto De la mira El reto De la mira El reto De la invisibilidad Con mira El reto De que pasen Todo el maldito equipo Y no nos ve a nadie Así que Vamos a darle caña Vamos a ver Qué podemos hacer Nos venimos con gorra Y todo Para la ocasión Y vamos a ver Qué tal A ver Hay que quedarse En una zona Estratégica Tenemos Dos rondas En defensa Primer y último Intento Señores Más de 30 minutos Para encontrar Una partida Nos vamos a quedar aquí No Aquí no Mal lugar Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar aquí Señores y señoras Nos vamos a quedar aquí Nos vamos a quedar aquí Yo creo que sí O incluso Escúchame Escúchame O incluso Podemos hacer La épica Aquí Señores Pordadores Pordador Let's go Me damos agua Que muera Que muera Si da igual Vamos Dos Oportunidades Nos quitamos El teléfono Señores Por favor Solo le rezo Adiosito Adiosito Para que salga esto Vamos Coño Vamos Vale Me van a abrir Alba Hostia Señores Señores Nos quedamos aquí Señores Nos quedamos aquí Eh Vamos Sí 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 ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! Segundo intento A ver, es que esto no es Esto no es en realidad Esto no es Es que te tienen que ver Te tienen que ver A mí no me han visto Me tienen que ver Me tienen que ver ¡Hostia! Vamos a volver a intentarlo Me da igual cómo salga ¿Vale? Me da igual cómo salga Si llega a 1200 me gusta Yo me comprometo Me comprometo A hacerlo con colegas A hacerlo con colegas Y que esto salga Y que esto salga Me comprometo Ya sabéis que esto Es un intento Salga lo que salga Perfecto Estamos En Arriba, en office Vale Vamos a reforzar aquí Vamos a reforzar aquí Vamos allá, eh Esto tiene que salir, eh Tiene que salir Me cago en la hostia Vamos, eh Vale A ver ¿Dónde nos podemos quedar? Me ha dicho En asegurar la zona En una zona Donde no suelan mirar Vale Una zona donde no suelan mirar ¿Nos quedamos aquí, señores? ¿Nos quedamos aquí, señores? ¿Nos quedamos aquí, señores? Está leyendo vuestros comentarios ¿Vale? Está leyendo vuestros comentarios Yo creo Que esta posición es la mejor Eso sí Como el de ventana doble Haga, eh Rappel Invertido Me ve toda la chola, eh Me ve toda la chola, eh Señores, por favor ¿Vale? Incluso Quedarnos aquí Nada, aquí, aquí Vamos a quedar aquí, tío Vamos a quedar aquí, tío Vamos a quedarnos aquí, tío Nos vamos a quedar aquí, tío Pase lo que pase, chavales Pase lo que pase conmigo, eh Pase lo que pase Y todo Todo el mundo suscrito Y apoyándome, eh Vale Hacen Rappel No Me quito el móvil Rappel Que no me mate Que no me mate Que no me mate ¿Buena? ¿Otro que hace Rappel? ¿Me quito el móvil? Ya llama las dos veces, eh Ya llama las dos veces, eh Ya llama las dos veces, eh Ya llama las dos veces, señores Tenemos paso libre Tenemos el pasillo Limpio Vamos Hostia Tengo uno derecha Va No No Como haga Rappel invertido, eh Como haga No, eh No, eh No, eh No No Me ha visto Queda el último agente aliado en pie Lo he dicho Lo he dicho, eh Fíjate que lo he dicho Pues toma Pues toma Señores, yo Señores, yo Está la primera vez que sale Me tiro una puta hora casi Para buscar una partida Y me haces esta mierda Me haces esta puta mierda En serio En serio Defensores eliminados Misión fracasada Solo voy a decir una cosa, eh Y quiero que quede bien claro La cifra de like Que he pedido Es casi imposible de conseguir ¿Vale? Es casi imposible de conseguir Pero si la conseguís Yo Prometo Prometo, eh Os prometo Que junto A cuatro personas Y conmigo cinco Nos quedamos todos en el site Y lo conseguimos hacer Yo Lo siento mucho Quiero decir La de server quizás Es que Tenía que haber ya quitado el arma Y empezar a matar a todo Dios O como lo veis Es que no sé, tío No sé Nunca sale Nunca me sale Y menos a la primera No sé, tío No sé Busquen la posición del contenedor De riesgo biológico No sé, tío Jugando en asegurar la zona, tío Me habéis dicho que jueguen A asegurar la zona Porque hay pacos Pues no ves al tío Que me está haciendo puto En la peli vertido Me cago en la hostia Que es lo único Que pido que no me hagan Y me lo hacen Me cago en Dios Más suerte Yo pienso Que eso es más suerte Yo pienso que el karma es este Señores Yo pienso que el karma es este Está muy, pero que muy complicado Pero se puede hacer, eh Yo Lo tengo en la cabeza metido Que eso se puede hacer Y estoy convencido En que eso Se puede conseguir Se puede conseguir Se puede conseguir Eso se puede conseguir Bueno, también Vamos a conseguir A pegarle esa hostia A la cabida, ¿no? O sea, también La he conseguido No sé, tío Me voy a excepcionar No me voy con tengo No me voy como queríamos No me voy contento No me voy, eh Tengo el parásito Queda o cerca No me voy, eh Me la he pegado Si es malísimo que el inglazo Pero bueno, lo que hay Yo no me voy Yo confío, señores Yo confío Como también confío Que vamos a perder esta luna Vale Pero que sepáis Que esto se puede hacer Se puede hacer Ya todo esto Está en mano puesta O más O O sí No hay una entremedia ¿Vale? Así que No hay más No hay más, señores He hecho Todo lo que he podido Y más Todo lo que he podido Y más ¿Vale? He seguido vuestros consejos He seguido Vuestras estrategias Pero no me ha salido 1200 me gusta Y yo Me comprometo A que lo tengáis Perfecto Y con equipo Sin más detalle Gracias por estar ahí Todos los días F En los comentarios Y nos vemos En el próximo Vídeo directo ¡Vamos! ¡Vamos!